Con una picada de valiente espectacular, no sé por qué pasa el chico, pero a mí es de las que más me gustan. Me da gracia porque, a ver, vamos a arrancar, Guillermo Michel, me ponen ex titular de la aduana. Sí, pero fue mucho más, a ver, le voy a preguntar a Mayor, perdón, Michel, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Le voy a pedir a mis compañeros, a Mayor particularmente. Es como políticamente correcto decir ex titular de la aduana. Bueno, fue el cargo de cupón, ¿no? Como cargo. Claro. Pero como peso de... Por eso, pero no está bien presentarle a la oyentada Michel como ex titular de la aduana. A ver, yo esto voy a decir, después el invitado dirá si es correcto o no. Yo creo que es cierto que obviamente era el jefe de la aduana durante la gestión de Sergio Massa, ministro de Economía, pero me parece que si Massa era presidente, estaba pautado que Michel sea uno de los hombres fuertes del gobierno si Massa ganaba. De hecho, era uno de los referentes del equipo económico. Y uno de los funcionarios más cercanos al ex ministro de Economía. Bien. El invitado tiene la palabra. Bueno, primero, gracias por la invitación. No, gracias a vos por tener nuestra picada. Estamos como queremos. Sí, bien. Y felicitaciones por el martín de Ferro ayer. A vos, a Jairo. Muchas gracias. Participaste en el cafecito. Claro, con Jairo hace una semana nos trajiste suerte. Muy bien. Mirá, lo primero es contrafáctico lo que dice Federico porque es imposible saber qué es lo que iba a ocurrir. Y segundo que hay un equipo de muchos funcionarios que estaban cerca de Massa y uno si lo conoce a Massa sabe que el trabajo que tiene es un poco radial, ¿no? No es que va trabajando con un funcionario a su vez delega, sino que él trabaja con todos los funcionarios. Con lo cual, él trabajaba con todos los funcionarios casi de la misma manera. Con la Secretaría de Energía, Leo Matcur, que hoy ocupa el cargo de representante en el Fondo Monetario, Gabriel Rubinstein. Con todos los funcionarios dedicaba el mismo tiempo, la misma intensidad del trabajo. Si hubiese asumido Massa, que eran las dos opciones, digamos, los que llegaron al balotar, si hubiese tenido la posibilidad de hacer otra cosa. Y en general hay consenso de que no, digamos, que el ajuste lo tendría que haber hecho igual. ¿Hay alguna posibilidad de analizar esto sin pensar, digamos, con herramientas concretas? Sí, claro. ¿Vos crees eso? Yo digo, porque te cuento, no sé, Redrado, Lacunza, varios de los que estuve hablando últimamente. Rubinstein incluso. Rubinstein incluso. No, el ajuste había que hacerlo. Bueno. Te voy a decir no lo que me parece, sino lo que viví. O sea, porque a mí me tocó participar de reuniones incluso en el fondo. Lo que pedía el Fondo Monetario es lo que hizo el gobierno. Una devaluación brutal, 118%. En diciembre, ¿no? Esa es la escuela que hizo en diciembre. Subir el impuesto país del 7,5 al 17,5, más un tarifazo, más un impuestazo. Porque acá estamos hablando de un gobierno que supuestamente venía a romper con los impuestos, a bajar los impuestos, y es un gobierno que subió el impuesto país, eliminó la devolución del... Pero espera, Guillermo, vos me decís, el fondo pedía esto independientemente de quién asumiera. El fondo pedía esto. ¿Se lo pedía a Massa o se lo pedía a Milay? A Massa se lo pidió y Massa no lo hizo. A Massa en agosto, luego de que tanto funcionarios como economistas de la oposición fueron a pedirle al fondo que le banje la palanca a Massa en agosto para... ¿Esto fue así? ¿Fue cierto? ¿Fue verdad? Sí, por supuesto. Y responsabilizaron a la CUNSA por esto, ¿no? No, no sé a quién. Bueno, en ese momento no responsabilizaron a la CUNSA y la CUNSA dijo que no. Fueron tres, fueron tres. Ah, pero tenés los nombres. Sí, claro. Y te vuelvo a decir... ¿Fueron a pedir qué? Que le banje la palanca a la Argentina, que no era renuevar los préstamos, como el famoso front load o renovar los préstamos, para que la Argentina entre en default. Y te digo, no me lo contó nadie. Me lo dijeron a mí los funcionarios del fondo, quienes fueron. Que vinieron tal, tal y tal, a decir, no... Que Argentina reviente. Que le bajen la palanca. Para que pierda Massa. Sí, no sé. ¿Y cómo gana? O sea, pero para... Para que el ajuste lo haga Massa. Claro. Sí, la intención de ellos era claramente electoral. Obligarlo a Massa ajustar para que no tenga ninguna chance electoral. Lo que ellos planteaban era unificación cambiaria, que no es ni más ni menos que una devaluación de en ese momento la brecha era el 118% para unificar el tipo de cambio, que era una devaluación. Ya vimos las consecuencias de la devaluación. Un impuestazo, que te vuelvo a decir, les vuelvo a decir, un gobierno que venía a eliminar los impuestos, lo que hizo fue subir los impuestos. Subió el impuesto al país, subió el impuesto a los combustibles, le subió la cuota del monotributo a todos los vecinos, eliminó la devolución de IVA, que era algo muy importante. Cada uno de ustedes, cuando iba a comprar, veía que le devolvían el 21% de IVA a los alimentos, lo eliminó y subió ganancias a 800.000 trabajadores. Con lo cual hizo todo lo contrario de lo que dijo que iba a hacer. En definitiva, el plan que se aplicó es un plan ortodoxo del Fondo Monetario, que nada tiene que ver con el programa de gobierno de Milley en las elecciones, que era la dolarización, no sé si lo recuerdan. La bandera de la dolarización la bajaron rápido. El tema de Banco Central. No, bueno, esa la bajaron rápido. Fungo, bueno, después de ganar las elecciones, no rápido. Sí, bueno, sí. Entonces, el programa que se aplicó es el programa ortodoxo del Fondo Monetario, que justamente, que ahora todos plantean, bueno, el ajuste lo iba a hacer, no. Lo que se planteó en el Ministerio de Economía en ese momento era una devaluación tan brutal que se traslade todo a precio, con el famoso, la palabra técnica es Pazú, es toda la devaluación se pasa a precios, como ocurrió acá, no se iba a hacer porque no era conducente para la economía. Son distintas visiones, te voy a decir. ¿Qué iba a hacer? Bueno, digo, ¿qué iban a hacer con Maza? No, Michel con Maza, digo. Claro, el proceso que se inició en agosto del 2022, cuando asumió Sergio para evitar que el convertir al gobierno anterior peronista en el primer gobierno peronista, que no termine un mandato, no lo digo yo, lo dijo Ferraresi, que era ajustar el gasto público de manera ordenada y eficiente, porque hoy lo que vemos es que hay un esfuerzo inútil de parte de la ciudadanía. ¿Cuál es el esfuerzo? Porque acá mi ley lo que plantea o critica al populismo, es lo que hace es populismo con los millonarios. O sea, al único que le rebaja impuestos es a los que tienen patrimonios, altos patrimonios en el exterior, como bienes personales. Con lo cual lo que plantea es un populismo para millonarios. Pero Guillermo, perdón que me meta. Mira, cuando mi ley dice que, por ejemplo, las jubilaciones en dólares aumentaron, me acuerdo del nombre. Volaron. Volaron en dólares. ¿No tiene razón? Bueno, ¿cuál era la jubilación mínima en noviembre del 2023? Sin bonos, ¿no? Para comparar cifras iguales. Cerca de 86 mil pesos, 85 mil pesos. Con el tipo de cambio en ese momento del dólar, tomemos el dólar blue para que la ciudadanía lo tome y no comparemos si nos quieren achacar un atraso cambiario. Eran cerca de 95 dólares, 100 dólares. Hoy la jubilación mínima, si no recuerdo mal, son 234 mil pesos sin bonos. Estamos hablando de 183 dólares. Sí, claramente en dólares son 90 dólares. Ahora, preguntale a cualquier jubilado si compra más ahora con esos pesos que lo que compraba en noviembre. La luz le subió 500%. Los remedios le subieron 600%. ¿Qué te rinden más? Los 87 mil pesos de ese momento o los 234 mil de ahora. Te rendían mucho más los 87 mil de ese momento. ¿Por qué? Porque la inflación, vos la tenés que mirar en función al consumo que tiene el jubilado. ¿El jubilado en qué gasta? Servicios públicos, expensas y remedios. Y la inflación en esos tres rubros es demoledora. Guillermo, ¿sabes que Guillermo Michel el otro día estaba hablando con... Hablo mucho con mucha gente, por eso me duele la garganta. No, con José Luis Espert. Y le planteaba un poco este escenario y él me decía estoy harto de que acusen a los bomberos del daño que causaron los piromaníacos. Y lo llaman ustedes los piromaníacos. Acá lo que hizo Bidey fue venir a apagar el incendio porque la casa estaba incendiada. Entonces el bombero viene, apaga el incendio, termina todo, no sé, con barro, la pared destruida, pero porque ellos iniciaron el incendio. Perfecto, mirá. Me parece que es clara como la imagen, ¿no? Y se termina en la con esta idea. Bueno, perfecto. Bueno, no es el... No tienen monopolio, la verdad. No, por eso te lo estoy planteando y después estás vos acá. ¿Qué planteaban como errores de la gestión económica anterior? El dólar soja y que se pierdan reservas. Este gobierno mantuvo el dólar Blen y ya intervino con 12.000 millones de dólares que perdió de reservas por el 20% de las exportaciones, destinarlo a intervinir en el mercado de bonos. Un gobierno que más intervino en la historia de la Argentina en materia económica, en 8 meses. Criticaban el impuesto país, no solo lo mantuvieron sino que lo subieron. Si estaba todo tan mal en materia energética, que se enchufa en el gasoducto Néstor Kirchner. Mi ley no solo mantuvo toda la política energética, sino que a la que era secretaria de energía de masa, la mantuvo al frente de la secretaría de minería. No había razón. Entonces, ¿de qué hablamos? A ver, ¿había cosas para corregir? Sí, claro, había cosas para corregir. Había cosas que se iniciaron y no se pudieron terminar, sí. Se inició un proceso de reducción del gasto racional, no se pudo terminar producto de la pandemia. Perdón, de la sequía. Sí, se perdieron 20.000 millones de dólares. Es la peor sequía del año 1992 a la fecha. Te vuelvo a decir, con toda humildad, había un montón de cosas para mejorar y para corregir. Yo no creo que sea el camino, una devaluación brutal, un impuestazo y un tarifazo. Es mi visión. De nuevo, no soy el dueño de la verdad, es mi opinión. ¿Sabes lo que me pasa, Guillermo? Tío, como que estoy pensando en los oyentes, por ahí algunos viendo el partido, volviendo a la casa, el día está horrible, está pesado, cuando viene la lluvia negra esta, el incendio de Bolivia. Y me angustia mucho pensar que el que se tiene que informar ya es una cuestión de fe, ¿viste? Los hechos ya no pasaron a ser, dejaron de ser importantes. Entonces, si vos le caes bien, bueno, mirá a Michel, si le cae bien a Sparrow, si le cae bien Lusto, porque imagínate el nivel de esquizofrenia que estamos viviendo. Aparece el presidente, es presidente de la nación, es economista el señor, ¿no? Se supone que tiene una formación en la escuela austríaca, la que quieras, pero digamos, el tipo es economista. Y se sienta en un programa y dice que el impacto en lo que tiene que ver con la ley que salió de movilidad jubilatoria y que el beta hubiese sido el 62% del PBI y que termina siendo a perpetuidad, ¿no? 370 mil millones de dólares a perpetuidad. A perpetuidad, bien. Bien, ¿te dice eso? Vos decís, bueno, claramente no podemos, digamos, hipotecar la vida de nuestros hijos y de nuestros nietos en eso. Por ahora, 13 mil pesos son jubilados, ¿no? Tiene, espera, espera, espera. Tiene razón. Vos decís, bueno, tiene razón, es el presidente, te dice que ese es el impacto. A perpetuidad, 370 mil millones de dólares. Viene Martín Lusto. Le decís, bueno, fue ministro de Economía. Claro, sabe. Es el presidente de la UCED. Claro, está formado. Está formado, decimos, dos tipos, con dos escuelas distintas, no importa. Se siente y dice... Son tres kilos de carne picada por mes para los jubilados. Y no es cierto el número de a perpetuidad, porque a perpetuidad todos te terminarían dando un número que es imposible de pagar, hipotecar la vida, y la plata está. Entonces, ¿sabes qué pienso, Guillermo? Con toda la experiencia que vos tenés de la gestión anterior, el tipo, la tipa, la señora, la chica, el chico, el jubilado que está del otro lado, tiene que creerte porque le caes bien y no le caes mal, porque vos, Esper, Lusto, Lacunza, no sé, el presidente, son todos tipos muy formados. ¿No puede ser que sea un poquito, como vos decís, un poco como el otro dice? No digo que sea una ciencia exacta, pero más o menos. Comparto con vos, vivimos en una sociedad hoy que es, estoy viendo acá a tu compañero cómo miraba a internet, es un poco como Instagram, ¿viste? Vas pasando y leyendo títulos y nadie piensa, nadie lee, nadie dice nada. Sí, déjame decirte que 370 mil dólares es insultar la inteligencia de la gente a hablar de ese número. ¿Por qué? ¿Cómo? 370 mil millones de dólares es casi más del 60% del PIB, ¿y cómo hacer es el costo de las jubilaciones? O sea, no existe. Bueno, a perpetuidad le agrego, ¿no? Sí, pero ¿qué gasto es a perpetuidad? Sí, claro, hay dos cosas inevitables, la muerte y los impuestos, pero... Sí. ¿De qué hablamos? Demole un marco de seriedad también a la charla porque... Sí. No existe ese número. O sea, el costo... Pero vos me decís, yo no diría, pero es el presidente sentado en la nación más dando una nota, porque vos me decís, no, che, Romina, tenés que ser seria, te lo dijo tu vieja mientras estaban caminando buscando el precio de la... Claro, en el costo, sé seria. Yo te digo, pero es el presidente dando una nota en un canal de televisión. La Oficina Nacional de Presupuestos dio un número, medido, que se toma para todas las medidas de leyes que se impulsan, 043 del PBI. Estamos hablando de un poco menos de 2.000 millones de dólares, ese es el número. Claro, si eso lo multiplicás a perpetuidad, que es por N, sí, te va a dar un número de teléfono. Y entonces, ¿por qué la gente le cree? ¿Por qué crees que la gente cree en ese número que da? Claro, cuando decirse es insultar la inteligencia. ¿Cuál es la base de sustento? De nuevo, lo que tiene es legitimidad de haber ganado las elecciones y ganó las elecciones porque creo yo que supo interpretar el enojo de la sociedad con la política. Y es válido, a ver, y hay que respetar el voto de la gente, y hay que respetar que es el presidente y todos lo respetamos. Yo lo dije en tu programa el otro día en el Café que hizo Jairo, quiero que le vaya bien a él porque quiero que le vaya bien a la Argentina. Ahora, también déjame decir mi verdad relativa, porque si damos por válido cualquier tontería... Claro, pero el problema de cualquier tontería es que estamos hablando del presidente de la comisión de presupuesto, estamos hablando del presidente de la nación, estamos hablando del ministro de economía. Eso es lo que trato de pensar en la gente. Yo te digo, qué cagada, porque tienen que creerles y pasa a ser una cuestión de fe. De fe. Con Massa estábamos mejor. En serio, sí, pero era una fantasía. Sí, pero con esa fantasía vivía. Sí, pero si iba a terminar. ¿Cuándo? Entonces, nada termina teniendo asideros. Yo creo que al final del día las elecciones la ganan o la pierden los oficialismos. Y creo que en su mayoría la gente vota con el bolsillo. Charles de Gaulle tenía una frase que los franceses tienen el corazón en la izquierda y el bolsillo en la derecha. Y la gente, la verdad, no pudimos recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, y eso fue el resultado que se vio en las urnas. Si hubiésemos podido recomponer el poder adquisitivo de los trabajadores, si hubiesen podido poder mejorar su calidad de vida, su nivel de vida, hubiésemos tenido otro resultado electoral. La verdad que es eso. Y, de nuevo, con toda humildad te digo que había cosas que se hicieron mal, que había para mejorar. Pero a Guillermo tampoco les creyeron qué era lo que podían hacer para mejorar. Porque suponiendo que no les pudieron recomponer. Pero no fue tan grande el margen por el que perdió Sergio Massa. Romina, estuvimos a 2,6 puntos de que gane el peronismo a primera vuelta. Por eso, bueno, pero tampoco les creyeron qué era lo que iban a hacer. Con este escenario, ¿qué iban a hacer? Lo que se venía haciendo reducir el gasto de manera racional, que el esfuerzo sea útil y no un esfuerzo inútil para la sociedad, no hacer populismo para los millonarios, como es esto de regalarle plata a los que pagan bienes personales. ¿Vos decís qué? Perdón, Abuso. ¿Podemos bajar? Perdón. Hay como una música de ascensor que me está matando. Sí, otra cosa. No, es de lobby, de hotel, de no sé dónde, es rarísimo. Saquémosla, por favor. Gracias. ¿Vos decís, Guillermo, que en vez de motosierra se podía haber hecho bisturí? Se podría haber hecho una mejora racional. O sea, nada necesitaría la motosierra. Lo que inició Massa en agosto del 2022, que después la sequía interrumpió, porque la sequía no solo le quitó dólares de exportaciones, sino que también le quitó 4.200 millones de dólares de derechos de exportación. Hoy el gobierno te presenta que tiene superávit. Cuando vos mirás el superávit, si vos lo mirás a julio, tiene 2,2 billones de pesos, son 2 millones de millones de pesos de superávit, son 2.000 millones de dólares. Ahora, si le sacás el impuesto país, que es el impuesto que ellos aumentaron, te da un déficit de 2,3. Lo que te quiero decir es, todo el superávit que se hizo, se hizo a costa de hacer todo lo contrario que fue el programa electoral, que fue subir impuestos. De nuevo, tenés razón con lo que decís, hoy la sociedad se maneja como en Instagram, va pasando, ve títulos, no analiza nada, me invitas y te agradezco la oportunidad, déjame decir mi verdad relativa y de analizar un poco más las cosas. ¿Me podré ir bien así, con esta forma de ser política? ¿Me podré ir mal? No necesito esto, no vivo de esto, tengo mi trabajo, renuncié a la planta permanente del organismo. Querían que te quedaras, ¿no? Sí, se me planteó, pero más allá de eso... Se quedó un tiempo, de hecho. Bueno, sí, 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 muy cortito. Yo me podré una semana porque el titular de AFIP asumió como diputado, la titular de EGI renunció al cargo, la titular de Seguridad Social renunció al cargo, y yo no iba a dejar el organismo en manos de gente de carrera, hubiese sido un acto de irresponsabilidad mío. Me fui, el último, cerré la puerta y me fui hasta que... Pero te propusieron quedarte. Se planteó un tema, pero... Pero había algo, o sea, había algo tuyo que este gobierno veía con las diferencias enormes que tienen respecto de la mirada político-económico-ideológica y te ofrecieron quedarte. A ver, Romina, las cosas de la política quedan a la política. Esto es como la cancha de fútbol, ¿me entiendes? Se habló, yo eso lo dejo en ese plano. Pero no nos quiere decir los nombres de los tres que fueron a bocadillas. Está bien, bocadillas. No nos quiere decir las cosas que se hablaron. No quiere decir quién le ofreció. No lo voy a cambiar a eso a esta altura del partido. No, para nosotros, ¿cuántos años tenés? ¿47? No, pues sí, lo podés cambiar. Pero hay un whisky. Dejame decirte lo siguiente. Hubiese sido un acto y responsabilidad hacer eso. Ahora, yo renuncié a la planta al organismo. Yo tenía la categoría 26 de G.I., que es el máximo sueldo que tenés en el organismo y lo gané por haber sido un empleado de carrera. Y charlaba con vos en la gestión anterior. Sí. Y renuncié porque creo que uno llega a cierto rango, le tiene que dejar el lugar a gente nueva, que se capacite, etc. O sea, si me va bien o mal con la forma de ser, está bien. Yo no voy a venir a mentirle a la gente. Y ahora, como veo gente que la verdad te da vergüenza ajena ver al ex intendente de La Plata que lo rajan por Twitter y pedir perdón todavía, la verdad me da hasta vergüenza ajena cómo se comportan determinados políticos. Viste, seguiré haciendo política de esta forma. Como creo, trataré de dar otra visión, de ir más en profundidad en los temas. Me podría ir bien, me podría ir mal. En mi forma de ser no lo voy a cambiar. Ahora, en ese marco de tu forma de ser y tu crítica al funcionario, al ex intendente de La Plata, reapareció Martín Guzmán hace días nada más. Lo viene haciendo, ¿no? De a poco, y fue muy duro, en términos generales, con toda la administración, ¿no? De... Separemos, ¿no? Porque una parte fue muy duro, vamos a hablar del análisis de Guzmán y otra parte es un pelotudo que se sienta ahora a decir... No, bueno, sí, que extendieron... No, bueno, que se sienta... No, bueno, pero eso sí es responsabilidad. No quedó claro. No, bueno, está bien, pero es un pelotudo. Sentarte a decir ahora que el gobierno utilizó la... La pandemia. Sí, la pandemia, la cuarentena eterna para beneficiarse políticamente, te quedaste ahí, ¿qué hiciste? Nada, me parece horrible, pero al margen, digamos. Esa es una de la parte de Guzmán. Esa es una de la parte de Guzmán. Porque cuando se reapareció Guzmán, todos pensamos en ese. Bueno, habría que pensar también... Ahora sí te voy a contar una anécdota, vos que te gustan... Sí, me entiendo. Te gusta el puterismo. En abril del 2019, yo en ese momento estaba siempre dentro del peronismo, estábamos en la alternativa federal. ¿Te acuerdas que estaba Pichetto, Schiaretti? ¿Randazo? No, estaba Sergio y Urtubey. Hicimos un viaje a Nueva York con inversores con Miguel. Y lo invitaron a dar una charla a una universidad. Me senté en quinta fila con otras personas. Y adelante había un peladito con una libretita roja, que se terminó de dar la charla a Miguel, se presentó y lo presentan como uno de los... Ahí que ayudaba a Stiglitz, a un economista. Después cuando lo anuncian como ministro de Economía, yo decía, este tipo de algún lado lo conozco y no sabía dónde. Tiene que estar con la libretita anotando. Peladito. Lo que tenemos que hacer autocrítica como proyecto político es cómo vas a poner de ministro de Economía en un país complejo como la Argentina, donde la figura del ministro de Economía tiene un alto componente político, a alguien que no tenía el teléfono de un jefe de un sindicato, ¿me entendés? Entonces, hay que hacerse responsable también. El proyecto político debería ser responsable de que una persona si ha sido ministro de Economía y que después tenga el tupé de al tipo que lo puso ahí, criticarlo y generarle una causa penal. Le generó una causa penal, denuncias por traición a la patria, etcétera. Pero además anda por los medios dando cátedra. O sea, esa es la parte que me parece como medio enloquecedora, ¿no? También, porque vos lo tenés a Guzmán con estas características que están planteando, donde básicamente él fracasa porque no se aplican, digamos, sus recetas. No, él dice, no me dejaron, ¿no? Bueno, por eso. Él dice, pero él mismo no me dejó. Bueno, está bien, pero él tenía la receta. O sea, él tenía la fórmula de la Coca-Cola. Más de dos años. Bueno, él plantea, a mí no me dejaron. Yo tenía como y no me dejaron. Pero entonces, ¿qué hiciste durante dos años? Bueno, él te va a decir que renegoció dos deudas, la deuda privada y... Sí, la peor renegociación de la deuda de la historia. ¿Las dos? ¿Las dos? Sí, claro. Antes de venir, porque estaba repasando los números de la deuda justamente por ese planteo. ¿Vos cómo medís una deuda? ¿Cómo cotizan los bonos después de renegociarlos? Sí. Los bonos con Guzmán, antes de la renegociación de la deuda, costaban 38 pesos de paridad. O sea, siendo la revalor nominal 38. En el valor post-canje ya en octubre volvían a costar 36. Es decir, en los hechos prácticos fue la peor renegociación de la deuda de la historia porque los bonos que estaban en precio de default antes de renegociarse, a los cuatro meses costaban lo mismo. Pero bueno, ya está. Es una curiosidad de la democracia, Guzmán. Es una curiosidad de la democracia, Guzmán. Está bien como reflexión. Pero evidentemente, digo eso, no vos hablás de responsabilidad. Él siente que frente a un micrófono tiene mucho que decir. Está bien. Y tiene mucho que explicar. Y tiene mucho enojo, ¿no? Además por todos los que no lo dejaron hacer lo que él pensaba hacer, que era sacar a la Argentina adelante. Sí. Sí, el aumento de tarifas, la renegociación de la deuda, que fue lo que dinamitó el acuerdo o la relación con el kinerismo. Guillermo, vos planteás que este camino que recorre Milley es equivocado, esa devaluación y demás, todo el ajuste, el aumento de tarifas. Bueno, Guzmán sostiene que Rubinstein, que era parte del equipo de Sergio Massa cuando era gobierno, plantea algo similar, que era inevitable, que esto había que hacerlo. Y Martín Guzmán dice más o menos lo mismo, digamos. ¿Por qué todos los que pasaron por aquel gobierno, salvo Sergio, vos y esa línea, dicen, che, lo que está haciendo Milley es lo que había que hacer? Mirá, se lo tendrías que preguntar a ellos. Pero trabajaron con ustedes. Sí, yo. A ver, de Gabriel, mirá, espero que con las declaraciones que hizo le vaya bien ahora a la consultora y tenga éxito. No, no te puedo decir nada. Nunca lo escuché decir. Está bien. Me encanta porque Michel con cara de poke está enterrando de a uno, viste, despacito, bien. Yo pensaba enunciar, digamos. Después del Plan Platita, ¿no? Plan Platita. Bueno, a ver, ¿qué es? Es marketing, decís. ¿Marketing para la consultora? Pero me encanta, con esa cara de... Te vuelvo a decir, hay una gran crítica siempre... A ver, analicemos las cosas. Plan Platita, la devolución de IVA. Siempre hubo una crítica que el IVA es progresivo, que es que paga el mismo IVA. El quiosquero de la esquina que... Un millonario. Exacto. Ahora, se toma una medida. Que ya la tomó la baña en el 2002, que era devolver parte del IVA. La baña había del 5. Avanzamos en la devolución de IVA a los alimentos. ¿Quién está en contra de eso? Si todo el mundo plantea eso en los programas. Agarrás cualquier programa político, cualquier plataforma electoral, y siempre está quitarle regresividad a los impuestos. ¿Cuántas veces escuchamos criticar el tema de que pagan ganancias los maestros por las horas extras y todo? Bueno, avanzamos en una reforma de impuestos a las ganancias. ¿Para qué? Para que paguen solo los altos salarios. Eso no es un plan platita. A ver, yo estoy convencido de que el IVA es un impuesto regresivo y que hay que avanzar en la devolución de IVA. Y el mejor mecanismo no es reducir las alícuotas, como se hizo en el 2001, de bajarlo del 21 al 19 en el gobierno de Duvalde, sino devolverlo con mecanismo de pago, porque lo que hace es ampliar la base imponible que toda la gente use la tarjeta de débito o la de crédito. A ver, estoy convencido de eso. Me parece que es una buena medida y me parece que el gobierno debería evaluar, avanzar. Si no, fíjate, cuando hay promociones con la cuenta de DNI o con cualquier tarjeta de crédito, estalla. Ahora, Guillermo, vos ahí a Guzmán le pusiste tu pasantía le salió cara al país y al peronismo. Pero, ¿crees que el peronismo está como está por Guzmán o por Rubinstein o hay responsabilidad más arriba? Es una anécdota, lo que tenemos que pensar como... Porque si no quedan como los cuatro... Sí, como proyecto político, de nuevo, para mí nunca podría haber sido ministro de Economía en un país como la Argentina, donde el ministro de Economía tiene un componente político, alguien de esas características. Sí, está bueno que no tire el teléfono de un sindicalista, ¿no? Tampoco podría haber sido yo, no es que digo yo soy... Yo tampoco tendría que haber sido. Tendría que haber sido alguien con mayor volumen político. Un exgobernador, alguien que sepa economía, un economista con otro volumen... Con roce político, decir. Toto Caputo, ¿y Toto Caputo? Bueno, ahora veo que está trabajando más en línea política, no tuiteando y eso, ¿no? Pero no... Ahora sí un streaming, ahora mismo, después del partido. Claro, tienen streaming del Ministerio de Economía. La verdad no me gusta criticar a mí, caer en esa falacia a Dominion de que es porque es Caputo y lo critico, ¿no? La verdad... No, pero te pregunto si Caputo es un ministro, las características que vos decís tiene cierto roce político. Y me parece que tiene un poco más de... Ah, pero tuitear no es roce político. No, no, claro. Y cuando se puso a trabajar, me acuerdo, en diciembre, enero, a criticar a diputados y al Senado, tuvo que volver atrás con las críticas. Me parece que la economía argentina necesita, de nuevo, alguien con más volumen político para este cargo. ¿Cuál es el último ministro de Economía que decís? Bueno, este, este... Digo, no importa cuáles hayan sido los resultados, sino que lo veías en el cargo. Pues está bueno para pensarlo también. Sacando a masa, ¿no? Bueno, sacamos. Y yo creo que Roberto Lavaño fue un gran ministro de Economía. Sí, una persona aplomada, contemplanza... Y con los teléfonos, ¿no? Y con los teléfonos, claro. Y cuando llamaba a Lavaña, atendía. Sí, claro, me parece que fue un buen ministro de Economía. Y te digo, de otro espacio político, por ahí, Redrado, me parece que fue un muy buen ministro, un muy buen presidente del Banco Central. O fue vicecanciller, estaba pensando en ese cargo. Peirano fue un muy buen secretario de Comercio. O sea, hubo gente con mucha tráfico. ¿Y en este gobierno? Porque alcanza, uno dice, bueno, mi ley es economista, el otro no sé qué. Está Sturzenegger. Digo, ¿hay alguien ahí que te parezca que pueda nuclear estas cuestiones que decís, no es solo la macro, la micro? Digo, estamos hablando de la política. Porque una cosa está directamente imbrincada con la otra. Bueno, yo creo que Franco, como ministro de Interior, hizo un trabajo muy aceptable de buscar consensos y acuerdos. Sí, no lo quiere, no, Franco. El triángulo de hierro no lo quiere. Yo creo que sigue siendo ministro de Interior. No veo que tenga... De hecho, no ocupa ni siquiera la oficina del ministro de Interior. De jefe de gabinete. Pero me parece que hizo un muy buen trabajo como ministro de Interior. No ocupa a Karina Milay en su oficina. Claro. A ver, hay otro funcionario que yo puedo compartir o no, pero Patricia Burri, yo no comparto muchas de las acciones que tomo, pero los objetivos que se lo plantea los va cumpliendo. El mismo Milay, y eso lo dije en tu programa la otra vez, o sea, yo puedo no compartir los objetivos que tiene, pero sí le rescato que el objetivo político que se plantea lo lleva adelante sin mirar el costo político que paga. Claro, lo que pasa es que vos hablabas de la convicción en ese momento. Bueno, sí, hay gente que ha tenido convicción para cada cosa que no quiero ni... Estoy totalmente de acuerdo con vos, pero valoremos eso porque siempre... Lo vengo de ver traslados y la convicción que tenían los milicos para hacer desaparecer gente tirándola al mar o al río, digo, convicción... Nunca estoy hablando de eso, estoy hablando de... Por ahí puede estar equivocada o no, pero la lleva adelante. Sí. Ahora, el costo es que no le importa. ¿Por ahora? ¿Cuál es el costo, digamos, 52% de pobres? Lo que pasa es que, otra vez me acuerdo de estar hablando de esto con Sparty, me dice, en los 52, es feo tirarse con los pobres, ¿no? Parece indigno. Pero dice, el 52% de pobres son los que dejaron ellos. Pero ¿por qué no piraba lo mismo cuando era candidato de la RETA? De nuevo, es muy fácil hablar así. Está todo... a ver... No, está todo bien, yo no quiero que hable de nada. No quiero que diga nada de mí, te vas tirando tierra de a poquito, me encanta. Lo que digo es, hay que hacerse cargo de los errores que se cometieron, que había cosas para mejorar, te vuelvo a decir, te enumeré las cosas que, a mi modo de ver, se hicieron mal cuando nos tocó a nosotros la gestión, pero también no hay que opinar algo ahora porque tenés un cargo que está cerca de un gobierno y opinabas todo lo contrario cuando estabas de otro lado. Vamos al caso de la SAD. O sea, seamos un poco más serios, démosle un marco de seriedad. Te vuelvo a decir, te compro lo que decís, que la sociedad no quiere profundidad, no quiere analizar los temas, vive en un Instagram que va pasando títulos. Bueno, déjame tratar de esquivar eso. La pregunta del millón. Hay un plan de vuelo, sabemos para dónde va, digo, vos que tenés mucho más conocimiento que nosotros, o cualquiera de los que nos está escuchando, ¿qué es lo que estás viendo? Te vuelvo a decir, parto de la base de que yo quiero que al gobierno y que a la Argentina le vaya bien. No, pero vos querés. Yo también quiero viajar y que no haya turbulencia. Pero por ahí me subo un avión y me... Parto de esa base. Ahora, si vos mirás los números, hablamos recién del tema de la jubilación a medias en dólares y el costo en dólares, con la brutal devaluación que se tuvo y cómo pasó todo a precios. Ahora, vos fijate lo siguiente. Un gobierno que no iba a intervenir, liberal, intervino con 12.000 millones de dólares en la reserva, perdió 12.000 millones de dólares de reserva. Iba a dar libertad para girar al exterior. De enero a junio los importadores no pudieron girar, porque había cupo cero para girar. Y así todo, y estás en 5.500 millones de dólares de reserva negativa. 5.331 para ser exacto, porque hoy se perdieron 31 millones de dólares. Y si seguís a este ritmo a fin de año, vas a tener 10.000 millones de dólares de reserva negativa. Que no, porque el número que teníamos nosotros es producto de la sequía. Con lo cual, vas a llegar a fin de año con una brutal devaluación, un brutal traslado a precios, habiendo convertido en la Argentina carísima en dólares para acumular la misma cantidad de dólares y estar casi en el mismo punto. Porque el dólar hoy que tenés oficial, a fin de año con la devaluación que hay, con el coroll del 2% mensual, va a ser el 3.60 que tenía el gobierno anterior en noviembre. Pero Guillermo, yo te pregunto, el gobierno habla de una recuperación en términos de producción, por ejemplo. ¿Y empleo? No, no. ¿Eh? Sí, sí. No, no. ¿Cómo? El empleo no se recuperó. Eso es lo que dice Cordero. Claro, yo digo... No, hay que ver una lenta recuperación. Bueno, que viene, está bien, pero que dejó de caer y que viene una lenta recuperación. No, pero esa comparación no es así. No. Porque vos cuando comparás un mes contra otro mes, no es comparativo. Vos tenés que comparar el interanual. En el interanual todas las variables caen. El empleo cayó desde que arrancó 136.000 puestos de trabajo. La recaudación cayó el mes pasado 13,8% en términos reales, comparando agosto de este año contra agosto del año pasado. Este mes va a caer más de 15 puntos. Este mes va a caer porque se pueden ver las proyecciones. El Ministerio de Economía informa las proyecciones. Pero es tan fácil salir a decir hay una leve recuperación, como dice Fede, que el gobierno y cualquiera, digamos, de los oficialistas se sientan y te lo explican cuando están diciendo lo que vos decís que es una mentira flagrante. ¿Cualquier cosa se puede decir? Y es la época de la posverdad. Vos lo decías recién. La gente, nadie va a ir a ver el número. Hace un recorte... Alcanza con decir hay una leve recuperación del empleo, de la producción y dicen, mira vos. Sí. ¿Dónde hay una recuperación? No me llega todavía, deben decir, ¿no? Seguramente en el otro lado no la veo. No, hay recuperación en algunas variables del gobierno. En energía hay una recuperación. Tenés un superávit de la balanza energética de más de 3.000 millones de dólares, producto del gasoducto Néstor Kirchner y de las fuertes inversiones que se están haciendo en materia de energía y gas. El campo mejoró porque veníamos de un año pésimo con la sequía. O sea, hay mejoras que son reales, en términos reales. Ahora, el dato que te digo de la recaudación, entras a la página FIP y está publicado, no es que se me ocurra a mí. Claro, pero la gente no entra a la página de la FIP. Por supuesto. La verdad que es lo que pasa. Y entonces nosotros estamos haciendo un pésimo laburo. Solo para pagar el motributo. No, está bien, pero estamos... Entienden, digo... Sí, claro. Es el famoso elijo crear. O sea, ¿a quién? Y bueno, no sé, al que me cae mejor. No puedo creer que ya se pasó la hora. No quiero dejar de preguntarte, Sergio Massa, ¿qué pasó? Iba a aparecer el 3 de agosto, iba a presentar el libro Silencio de Radio, nunca mejor dicho, nadie sabe qué pasa con Massa. Y lo tendrías que llamar y preguntarle a él. No, no te contesto. Pero vos hablás con él. Sí, chateo, hablo. ¿Y? Te va mejor que a cualquiera de nosotros. Puede ser. Sí, por lo general cuando hablo, hablo de temas económicos. La verdad yo no... Yo política hago en Entre Ríos. No, no hago política. La verdad estoy más concentrado ahí, con lo cual... Está bien, pero habla... Digo que reapareció Horacio Rodríguez Larreta y ya estaba hace 5 minutos casi sentándose en el... Yo te voy a decir lo que yo pienso. Reparecieron todos y Massa todavía no se sabe de nada. Yo te voy a decir lo que yo creo. Todo lo que tenía para decir ya lo dijo en la campaña. Todo lo que tenía que decir ya lo dijo. Vinculado a tarifas, precio de la nafta, precio del boleto, todo. Y es un esfuerzo muy importante para lograr que el peronismo recupere 13 ciudades importantes en la provincia de Buenos Aires, se gane la provincia de Buenos Aires, y esto que vos te ocupás de temas judiciales, vas a saber la importancia. Mantener a la primera minoría en diputado, en senadores, con cómo refleja eso en el Consejo de la Magistratura. Absolutamente. Es muy importante. Y por ahí la gente no... La política no lo valora, no le da importancia que eso tiene. Vamos al caso de Freyler, vos sabés de qué te hablo. Sí. Con lo cual es muy importante la elección que hizo. Estuvo a 2,7 puntos de ganar en primera vuelta el peronismo. No se ganó. Con lo cual, no me parece mal respetar los tiempos de él, que lo crea. De nuevo, yo no soy el exégeta ni el conductor por ahí. No, no, no lo sé, pero llama la atención que todos los candidatos que participaron, digamos, en esta elección tan atípica, reaparecen, reaparecen en la reta con este espacio que no le movió mucho. Mucho el amperímetro, pero bueno, que reaparece con el mar, reaparecen los distintos candidatos, se organiza y se amalgama con este gobierno Bullrich y más seguimos ahí sin saber cuando de verdad parecería... Si uno recuerda cuál fue la diferencia, la verdad que la diferencia fue poca, pero parece que fue la cachetada histórica que hizo que todos se volvieran, digamos, a meter abajo de la alfombra. Pero es un poco lo que vos decís de la sociedad que vivimos, que es todo fundacional, ¿viste? El que gana hace todo bien, el que perdió hizo todo mal. No es así, te vuelvo a decir, hay cosas que se hicieron bien, cosas que se mantuvieron, cosas que habría que haber mantenido, que no se mantuvieron, como la devolución de IVA, y cosas que había que cambiar. Pero bueno, si querés saber qué opinabés, tenés que invitarlo. O lo mandás a Mayor que le haga una entrevista, o a Jairo. O a Jairo. Vienes y traes. Sí, mirá, si ven, con estas picadas, te podés venir todos los días, te sentás acá, te ponemos un micrófono, somos muy fáciles. Sería como, no somos los ensobrados, somos los... Queríamos hablar entre ríos también, a mí me quedó. ¡Eh! No, che, ¿qué pasó? ¿Por qué tuvimos tampoco? ¿Qué pasó? ¿Cómo está el partido, Maderna? No, el partido ya terminó. Ah, bueno. El partido ya terminó. Ya pasó tanto tiempo que ya está hablando en Jaloni. Escúchame, los vinos se los lleva Cristian Contreras y a Fiera va Fernando Pedreño. Pásenla lindo, disfruten y gracias por estar ahí. Muchas gracias. Bueno, a gusto.